Hola, hoy en Retrologando vamos a recordar una película fabulosa, melodramática, pero maravillosa, que significó el primer Oscar al cine español, y como no me refiero a Volver a Empezar, de José Luis Garci. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Volver a Empezar! Y un Oscar, en mi opinión, muy merecido. Y el primer Oscar al cine español, ¿por qué? Porque si bien Buñuel había obtenido el Oscar también, pero lo había hecho con una película de producción mexicana. Entonces el primer Oscar español es realmente Volver a Empezar. Aquí tengo una edición en DVD que publicó El País. Volver a Empezar, Pequín de Pequín, con el arcoiris clásico. Y aquí tengo el guión que se publicó con la dedicatoria del propio Garci, que en una ocasión que vino por aquí por Valga, pues le llevé el guión y me lo estuvo bien dedicármelo. Muy agradable, muy amable. Y a mí es una película que me parece soberbia. Es un paréntesis que él abrió porque la película que le antecede y la que le sucede son El Crack y El Crack 2, con lo cual pasamos del género negro al melodrama. Vamos a ver, yo no sé muy bien si denominarlo melodrama. Sí, es un melodrama. Es un melodrama en el sentido de que hay una situación irreversible, que es la muerte, la enfermedad mortal y el intento de reconstruir algo pasado hace mucho tiempo. O sea, porque la historia de Volver a Empezar es la recuperación del amor de juventud de un personaje, del señor protagonista de la película. Él quiere retomar ciertos elementos de su infancia, adolescencia y juventud ya muy distantes en el tiempo y en la distancia geográfica. Porque él es un exiliado, un señor que se va del franquismo, se deja caer en determinados momentos de la acción de la película, pues deducimos esto. Él era un señor que jugaba en el Sporting de Gijón, al fútbol, pero a su vez era un hombre, un intelectual de primer nivel, un lector y un profesor, escritor e investigador literario, y se va a Estados Unidos. Y está de profesor en la Universidad de Berkeley, ejerciendo allí su magisterio, su tal, y le conceden el premio Nobel de Literatura. Entonces esto, claro, es un acontecimiento, pues bueno. Y él, sin decir nada a nadie, al principio no se sabe por qué, en plan anónimo, se va en un avión y se va a Gijón. Empieza a recorrer sitios de su infancia y a verse con gente de esa época. Yo creo que lo mejor es ir viendo por los personajes, pues pues un poco viendo la trama, cómo va desarrollándose. Porque, bueno, es la forma de hacerlo, ¿no? Así pues vamos viendo las distintas. El protagonista absoluto, Antonio Miguel Albajara, este antiguo futbolista que está de profesor en Berkeley y galardonado con el premio Nobel, interpretado por Antonio Ferrandis. Antonio Ferrandis, que a mí me parece que es uno de los papeles de su vida. Él dice que fue de los que más le ha costado, porque es un personaje que es un tiempo contenido, pero que a la vez es muy expresivo. Está expresando muchísimas cosas. Es un personaje que aúna lo culto, lo intelectual, con lo físico. ¿Por qué? Porque en su condición de futbolista y que él mantiene y a él le gusta, según vamos viendo, hacer senderismo, andurrear por allí, por las montañas y por las cosas estas. Y es un personaje que, en mi opinión, es muy inteligente, porque es un personaje bastante plano. Es un personaje que no llega a expresar demasiado, pero sus amigos, la gente que le rodea, la mujer, la mujer no es su esposa, la mujer de allí, de Gijón, y las circunstancias y las acciones que se van viendo, nos lo hacen un personaje entrañable. Pero él no llega a transmitirnos de forma directa prácticamente nada. Son los otros personajes los que lo van enriqueciendo y eso me parece una visión absolutamente maravillosa de darnos a conocer a este personaje, de hacernos lo importante. Antonio Miguel Albajara, que ya digo, viene como un viajero anónimo y de pronto, desde una llamada del rey, ya hay otro tratamiento en determinados contextos y por otra parte con sus amigos y con la gente que él conocía de antemano, pues otra dinámica. Sí, sabemos que es muy buena persona, es un hombre muy correcto, muy amable con todo el mundo, nada soberbio, nada creído. Es un hombre en condiciones y que lo que viene es a recuperar esa nostalgia con su gran amigo de la vida, de la juventud, y con su amor perdido, que es un amor de juventud, que es principalmente lo que viene a buscar. Este amor de juventud es Elena, una mujer ya mayor, igual que él, son de una edad avanzada, encarnado por, y nunca mejor dicho, y valga la redundancia, por encarnapaso, que está maravillosa. Es una mujer rebelde, es una mujer que no claudica ante las normas que le imponen la sociedad y que decide, pues cuando aparece allí Antonio Miguel Albajara, pues se queda alucinando y decide acompañarle en su aventura sin saber, ella lo intuye, pero ella no sabe lo que le ha llevado a hacer este viaje en este momento, porque ni él, ni ella, ni nadie, hasta que lo descubrimos por otro personaje, que ahora hablaremos de él. Pero esta mujer es un personaje muy importante porque vemos la capacidad, ella sabe que Antonio Miguel ha tenido otra familia en Estados Unidos, se casó con otra mujer, ha tenido hijos y tal, igual, pero ella también ha conservado ese amor por él, no lo ha tirado nunca por la borda, igual que él por ella. O sea, aunque hayan tenido cada uno sus circunstancias, entonces cuando él le propone, vente conmigo, tal, y van a recorrerse juntos, y se acuestan y hacen lo que quieran, ella decide que sí, y lo hace. Ella asume y va con él y hace lo que sea. Al final, ella sí deduce, ella no sabe con certeza, porque él no se lo dice, lo que va a suceder, pero ella lo deduce porque lo conoce y porque ve lo que está haciendo y ya se hace un poco cargo de la situación. Lo que sucede lo conocemos a través de su gran amigo, Roxu, interpretado magistralmente, como siempre, porque este era un actor catedralicio, por José Bódalo. Roxu es un médico de Gijón, que además forma parte de la directiva del Sporting de Gijón, club tan querido por el personaje y por Garci, creo yo, que era el amigo de la infancia y la juventud de Albahara, del protagonista. Entonces, pues cuando lo ve hombre y se van a cenar a casa de él, del tal Roxu este, allí con una chimenea muy a gusto, y están allí después de cenar tomando una copa, y Albahara revela a su amigo y a nosotros a su vez qué es lo que le pasa. ¿Por qué en este momento hace esto? Porque le quedan seis meses de vida, porque tiene un cáncer terminal. Él no lo dice en ningún momento. Además, es que la película no expresa nada así de forma directa, unidireccional. No es que tengo cáncer. No dice tengo cáncer en ningún momento. Igual que la otra, vente conmigo, vamos a acostarnos. No. Vemos lo que van haciendo. A mí, cuando van caminando el personaje de Albahara, de Antonio Miguel y Elena, y van haciéndose fotos, y en un momento dado ella le va a hacer una foto a él, y él se pone muy solemne con un callado. No se oye. Se oye la música, interpretada, como casi siempre en la película de García, por Jesús Gluck, por cierto, y está él allí, y se pone así, y entonces se pone ella detrás de la cámara, y en el momento que va a hacer la foto, él hace, y lo hace así, que después se ve la foto, el tío así. O sea, tienen momentos muy divertidos, como otros que ahora referiremos, pero el momento de mayor intensidad emocional es el momento que él dice, sin decirlo en ningún momento, el problema que él tiene. La sistemática es la siguiente, él está con su amigo, que es médico, y de cierto prestigio, y que tal y cual, y entonces le dice, mira, y le da un informe. El médico lo lee, y qué estás tomando, y le enseña, y le dice, sí, sí, es lo mismo que te hubiera recetado yo. Y cuando se va a ir, lo abraza, y Bódalo se ve que está debudado, porque sabe que no lo va a volver a ver nunca, porque sabe que se va a morir. Y esa escena impresionante, magistral, es la que nos dice el destino y cuáles son las circunstancias del personaje, ese cáncer que no sabíamos de otra manera. Él va al campo de fútbol, ve a jugar a los chicos del Gijón, de la época, lógicamente, no cuando jugaba él, él recupera a su hombre y vuelve a ver clic en la secuencia final. Pero en medio hay una de las partes también fabulosas, es que la película es un cúmulo de momentos magistrales, que son los momentos que transcurren en el Hotel Asturias. Porque al bajar, cuando va a Gijón, se hospeda en el Hotel Asturias, un hotel bien, tiene allí sus botones, tiene su chica de la centralita del teléfono, la operadora del teléfono, que es Marta Fernández Muro, que es otra actriz también entonces muy jovencita, claro, de las primeras consacrías, y el gerente Agustín González, como siempre magistral, que en el canal hemos puesto un montón de vídeos y de comentarios sobre él, porque es de mis actores favoritos, claro. Pero es que en esta película, además, es muy curioso. Este gerente se llama Gervasio Losada, y él va, que normalmente muchas veces Agustín González lleva el bigote, aquí va Escalvo, con una gafa, con una montura gruesa, así como estas parecidas las que tengo yo. Y entonces, nada, los peda muy bien, bienvenido, bienvenido al hotel, es un hombre muy cortés, muy dado al halago a los clientes. En cambio, a los trabajadores los tiene con puño de hierro, los tiene siempre puteados, es siempre muy rígido con ellos. Y entonces llega otra de las escenas esenciales de la película, que es que están allí en la recepción, y bueno, él está allí, y viene la chica hasta el teléfono, que se llama Carolina. Señor Losada, señor Losada, ¿qué sucede, Carolina? Que es que llaman al señor Albahara al teléfono. Muy bien, pues páseselo, ¿qué problema hay? Es que dice que es el rey. ¿Cómo? Que dice que es el rey. Vamos a ver, dame, y le coge el teléfono. Gervasio Losada, gerente del hotel Asturias. Vamos a ver, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Sí, 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 el señor Albahara se hospeda con nosotros, sí, y está muy bien atendido. Claro, 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 majestad, ¿cómo no? ¿Cómo no le pasamos inmediatamente? Pásale, pásale. Entonces le pasa la llamada, y está él escuchando, y se oye la voz del rey, que lo hace Pedro Ruiz, que esto tuvo en su momento que apareciera el rey allí, bueno, no el rey de verdad, sino un señor haciéndose pasar por el rey, que era Pedro Ruiz, que lo invitaba muy bien, que lo que hacía era llamar a la Albahara para decir, hombre, que me he enterado que está aquí, pues bienvenido, y ya sabes dónde tienes tu casa, y me gustaría poderte ver. No, no, he venido para una cuestión personal, majestad, muchas gracias. Pues muy bien, nunca un novel ha sido mejor, más merecido, muchas gracias, majestad, tal y igual. Y entonces está el otro escuchando, el gerente, sí, sí, gracias, gracias, y cuelga. Y está muy ufano, ¿qué tal? ¿Qué era? El rey, el rey, sí, sí. Y me ha dicho, ¿y qué le ha dicho? Pues me ha dicho, gracias, eh. Pero no un gracias cualquiera, no, con el E, con el E. Bueno, venga, a trabajar. Y entonces coge, sin que lo vean los demás, y llama a su casa. Y le habla con la mujer. Saturia, ¿sabes quién ha estado hablando con tu marido? El rey. Coño, ¿qué rey va a ser el nuestro, el rey de España, coño? Y entonces, a partir de ese momento, le manda al botón y tal, que siempre le está llevando frutas y bombones y cosas, y una botella de tío Pepe, que le gusta mucho a los que vienen de fuera, a Albahara, para acasajarle, porque ya sabe quién es, porque él cree que era un señor normal y corriente, y cuando le llama al rey, que es premio Nobel, pues merece todas las atenciones. Y entonces está mandándole tanto, que en un momento determinado sale el Albahara, el Antonio Miguel Albahara sale, y se lo encuentra. Señor, sí, sí, Gervasio Losada, el gerente. Veo que me están todos los días mandando cestas de frutas y botellas de vino y cosas. Sí, sí, que no le falta a usted de nada, señor. No, no, verá, es que yo no sé qué hacer con todo eso. Está usted casado. Sí, sí, y muy bien, por cierto, Saturia, Saturia se llama. Mucha suerte he tenido con ella. Pues haga usted un favor. Coja todas esas frutas y esas cosas y lléveselas a Saturia. Verá cómo le da una alegría. Ah, muy bien, como usted diga. Y entonces sale del hotel y está esperándole a Helena, en carnapasso en el coche, para irse a los campos aquellos a la montaña. ¿Qué pasa o no? Y le dice él, qué personaje, Gervasio Losada. ¿Qué personaje? Dice, ¿quién es? Dice, mira, el señor que cuando lo mire va a hacer una reverencia. Y lo mire. El otro está en la acera mirándolo y se pone a hacer. Un personaje que no sale mucho, pero que es de los que más te acuerdas, porque es que es el mejor personaje de la película, junto con ella y con el personaje que hace José Bódalo. En cualquier caso, fíjate con qué pocas ramas, con qué pocas piezas, se compone un puzzle magnífico, un puzzle maravilloso, con momentos emocionales muy intensos, con momentos graciosos. A mí esto del Gervasio Losada me parece asombrosamente divertido, porque es que es muy gracioso. Es que Agustín González, que era un castor formidable, que es que, bueno, lo que quiera lo bordaba. El personaje de Bódalo también tampoco es un personaje que esté mucho tiempo en la acción presente, pero es muy intenso y es un personaje que, por lo visto, claro, es que Bódalo está en el crack, está en el crack 2. En medio está esta. Pero era un primerísimo actor y hacía papelitos. Y entonces aquí le dijo a García, no, 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 yo te voy a dar un papel más importante. Y todavía será más importante el que tiene, en otra película que a mí me parece formidable, y nada bien apreciada, porque yo no sé qué pasa aquí con algunas películas, que es sesión continua, a la que pronto dedicaremos otro vídeo, porque a mí me parece una película formidable y hace el productor Bódalo, que también tiene sus momentos de estoeos que son muy bonitos. Otra característica de la película, no sé si lo he comentado antes, que en Carnapasol no es su voz. O sea, García y yo no sé por qué razón, estas películas primeras, creo recordar que en las últimas no, pero igual sí, igual me estoy equivocando. Pero Luz de Domingo, creo recordar que es sonido en directo, pero las demás, eran todas grabadas en estudio, o sea, rodaban la película y después iban los actores al estudio de grabación a grabarse las voces. Cosa que después hace un efecto raro porque ves que algo chirría ahí, cuando se pasa el sonido en directo no sé por qué grabarlo, pero bueno. Pero es que en el caso de Encarna Paso la dobla otra señora. La voz no es la de Encarna Paso porque Encarna Paso tiene una voz muy característica y muy conocida y aquí hay otra voz de otra señora pues dándole la voz. Es otra de las características de la película. A mí la película me parece muy interesante, me parece formidable, es una película que sí. Es una película triste porque el destino del personaje es triste y lo que está haciendo es una recuperación motivado porque sabe que son sus últimos tiempos y un personaje que aunque no lo conocemos, ya lo digo, que nada más que lo conocemos por lo que van manifestando los que están alrededor, nos llega a resultar afable y nos produce emoción y lástima y tristeza que vaya a desaparecer. La película está magníficamente llevada, tiene un ritmo y un tempo perfectos, las conversaciones son maravillosas, no pretende ser excesivamente brillante como otra gente ni tampoco son conversaciones de chicha y nabo de que no sirven para nada sino que son muy certeras y a mí me parece que es una película, ya digo, muy merecedora de Oscar, de cualquier cosa. Los Oscars ya se ve como todos los premios. Los premios no se ganan por mérito, se otorgan y lo otorgan por las razones que sean las personas que lo dan. En este caso, en mi opinión, sí está merecido. Los Oscars en particular son premios que hay algunos que están justificadísimos y que son maravillosos y que hay otros que parece que lo han hecho al día siguiente de una semana de borrachera y han cogido, no sabían qué hacía y bueno, han cogido los nombres, lo han puesto en un papel y han elegido este y este han premiado porque hay veces que hay unos premios Oscar que es chiquillo, que vaya, guasa, alguno de los premios. Pero en mi opinión, ya digo, esta película sí que lo merece con todo mérito y con todo con todo su acierto porque es una película que realmente quien la ve no la olvida, es una película que deja huella y que representa por un lado ese momento de esa España en 1981-1982, el momento clave de la democracia, de la transición democrática española y por otro es un un volumen emocional importante, una obra de arte emocional muy, muy importante de primera orden, en mi opinión. Y por tanto, así lo manifiesto y así lo hemos hecho. Espero que el vídeo te haya parecido bien, que recuerdes algo de la película de las pocas cosas que he contado, he contado las que me han parecido fundamentales, hay más, lógicamente, pero bueno, es una película muy memorable y que se puede ver una y otra vez, que no es una película aburrida ni nada por el estilo. Si la conoces, pues espero haberte largolado. Si no la conoces, que me extrañaría porque yo esta película es que me la han puesto por televisión infinidad de veces, la suelen reponer de vez en cuando porque es una película que lo merece, es que no. Y bueno, pues si no la conoces, desde luego, aconsejarte encarecidamente que la veas porque no te vas a arrepentir, creo yo. No es una película de picos de acción, es una película de desarrollo, de planteamiento que va fluyendo, pero que es una maravilla. En cualquier caso, nosotros lo dejamos aquí, espero que el vídeo te haya parecido bien. Si es así, le puedes dar al me gusta, si te gustan los vídeos que hacemos, pues te puedes suscribir al canal, si piensas que alguna gente de tu entorno, de tu familia, de tu trabajo, de tus amigos, les puede también interesar, le puedes hablar de la asistencia al canal y nosotros estaremos muy agradecidos. Si ellos se suscriben también porque no hace falta suscriptores y nada más, pues nos vemos en otro vídeo. Un saludo.